Última hora, Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Rodolfo Hernández. El también excandidato presidencial será investigado por llamar corrupto al exalcalde de Bucaramanga. Por afirmaciones en contra del exalcalde de Florida Blanca Héctor Guillermo Mantilla, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del exsenador y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. El exmandatario del municipio santandereano en el periodo 2016-2019 señaló a Hernández que en ese mismo cuatrenio fue alcalde de Bucaramanga de haber hecho de manera pública y reiteradas afirmaciones que presuntamente pudieron afectar su buen nombre y la gestión desempeñada. Hernández señaló varias veces a su homólogo de corrupto. Mantilla negó dicho señalamiento y aseguró que se basaron en calumnias que afectaron su buen nombre como funcionario público. La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que el material probatorio disponible permitió advertir que pudo generarse una conducta por parte del exmandatario Hernández que merece ser investigada por la entidad con el fin de determinar si se marcan dentro de los hechos objeto de la denuncia. El Ministerio Público explicó que había trasladado el expediente a la Sala de Instrucción Disciplinaria, despacho que lo volvió al pasado 11 de octubre del 2022, luego de que el excandidato presidencial presentó su renuncia como senador de la república tras ganar una curul por el estatuto de la oposición. Por esto, el proceso quedó nuevamente a cargo de la Delegada de la Destrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa para adelantar la investigación. En esta línea, el ente disciplinario ordenó la práctica de varias pruebas documentales, las cuales serán analizadas y valoradas para, a partir de los resultados obtenidos, esclarecer si constituyó en falta disciplinaria o se actuó al amparo de alguna causa de exclusión. Del mismo modo, la Procuraduría indicó que a Hernández, en calidad de investigado, se le informó que contra la presente decisión no procede de recurso alguno. El año pasado, cuando Hernández era candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el juzgado 16 Civil Municipal de Ojo Caramanga le abrió incidente de desacato tras no acatar un fallo, en el que se le obligaba a retirar a sus redes sociales un video en el que señalaba de corrupto al exalcalde de Florida, Orlando. El 18 de mayo de 2022, el juzgado resolvió sancionar a Hernández con cinco días de arresto o con dos multas económicas de hasta 5 millones cada uno, las cuales debían ser pagadas a favor del Consejo Superior de la Judicatura. La decisión del juzgado 16 se dio luego de que en marzo de 2022, la jueza Yolanda Sarmiento ordenó al ex candidato presidencial a que, en un término de 48 horas, borrará los videos de sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, en los que realizó declaraciones en contra de Mantilla, pero hizo caso omiso, por lo que vía tutela le ordenaron el pago de la sanción.